Y le voy a decir a todo Chile, don Francisco, un hombre muy exitoso, multimillonario, pero tiene un defecto, que es la envidia, y te voy a responder. Tiene un defecto, Mario Kruiberg, que es la envidia. Ahora, tanto fue el éxito de la pulsera de Quien Habla, yo empecé con la pulsera, y como a los ocho meses él se dio cuenta del éxito de la pulsera de los once poderes, saca la óptima y trae a Chile a promocionar la pulsera y trae a Omar Cherif. Ah, me acuerdo, claro. Sí, pero en Chile, el que pega el primer combo la lleva, y quien pegó el primer combo con la pulsera fui yo, así que no me llegó, don Francisco, buena onda. A ver, perdón, Omar. No me llegó ni a los talones con la óptima. Aguánteme ahí, quiero más antecedentes de esta historia, quiero saber quién era el rostro, si Omar Cherif era la de don Francisco, quién era el rostro de la pulsera de...